Santiago 2019, con mi familia, Costina Sotero, el barco musical de la Orquesta Internacional, Aces de Guayacán. ¡Salud, saludos! Augusto Quintena, de la Cruz, Brinda May, Amalia de la Cruz, Aces de Guayacán, Central Olvida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailando Petillo, bailando ¿A qué venía a tomar? ¿Va a bailar? Vamos chaleco Ya me he entregado el pastor, papi ¡A qué venía a tomar! La comuna máquina A qué venía a tomar? ¿Qué venía a tomar? ¿A qué venía a tomar? ¿Por qué puedo estar? La comuna máquina La comuna máquina ¡Gracias! 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 Por mí, es una emoción. Año a año, seguimos compartiendo con los familiares, mis hermanos. Y realmente, es... ...desestresarse realmente del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias, Rosita! ¡Y que Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando